hola chicos y chicas buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo hoy como siempre les digo al principio del vídeo denle like al vídeo si les gustó suscríbete al canal que no cuesta nada para que estén enterados de todos los vídeos y todas las cosas que estoy subiendo ahora que son muy importantes que son beneficiosas y activen la campanita para que youtube les avise cuando le dé la gana que subió un nuevo vídeo al canal hoy por fin ya como lo prometido es deuda les traigo la primera página o sitio web un fauce para ganar cripto monedas gratis dinero señores dinero para ganar dinero que es en cripto moneda para que pueda esas cripto monedas retirarlas a sus cuales si no saben lo que son las cuales pueden ir y ver el vídeo anterior donde les explico cinco tipos de cuales que son especiales para sacar sus cripto monedas de los sitios web y de otros lugares donde las generan y las ganan bueno ahora dicho esto comenzamos bueno aquí como pueden ver ya tenemos la página fauce escrito esta página como pueden ver aquí está para la suscripción el nombre el correo electrónico el password y confirmar el password cuando ponen todas esas cosas le dan aigrid the terms of service para estar de acuerdo con los términos y servicios de la página le dan a esa plequita y se registran para llegar a ese lugar por supuesto voy a dejar en los comentarios en los comentarios del vídeo el link para acceder a esa parte que es un link de referido entonces aquí como pueden ver tenemos ready to claim se reclama cada 30 minutos muy bueno cada 30 minutos te puedes conectar y reclamar coins que trabaja por coins que los con los cambios por después por la criptomoneda que quieras hay veces que trabajando en la página te tira para una promoción a un anuncio le das para darle atrás por el triangulito de abajo y todo continuó aquí estamos esperando que se termine el tiempo le damos a get reward y entonces obtenemos la bonificación cada 30 minutos con 10 puntos de experiencia que esta página les voy a explicar que tiene experiencia como pueden ver tengo el nivel 94 y ahora vamos a los ptc que son anuncios páginas aquí están los ptc de 40 segundos los ptc de 16 segundos los de 40 segundos te dan más hacemos lo mismo le damos al ptc como pueden ver aquí está la descripción esperamos un tiempo que son casi siempre 8 segundos cuando se termine los 8 segundos le damos a get reward y accedemos al ptc tienes que esperar como puedes ver el cronómetro de arriba los 40 segundos estas son páginas de crédito monedas las puedes ir viendo esperando a que se termine el segundo sin acceder a ella para que no te quite el tiempo la puedes bajar la puedes eso pero bueno yo la deje ahí vamos esperas a que se termine el tiempo y ahora les voy a decir lo que tienen que hacer porque cuando se termine el tiempo y le das a continuo que lo van a ver ahora ella automáticamente te va a tirar a la página ustedes lo que tienen que hacer es darle atrás por el triángulo vez le das atrás y automáticamente ya te tira para falsa escrito y te da la bonificación en coin y 10 puntos de experiencia ahora les quiero enseñar los charlin los charlin es otra opción más para ganar coins en esta página es muy buena esta página yo estas dos charlin no se los aconsejo son muy complicados y me parece que es más estafa que otra cosa pero estos tres que hay aquí abajo pertenecen a la falsa escrito entonces cada uno tiene siete charlin en los que pueden ganar coins cuando le dan a uno tienen que esperar como siempre unos segundos para darle a get reward cuando le dan a get reward automáticamente los tira al show link entonces aquí el carga tiene que darle a show timer click here como pueden ver son tres pasos el primer paso de tres le dan ahí entonces él te tira para una promoción un anuncio le das atrás por el triángulo y automáticamente te sale unit way los segundos para continuar cuando ese contador llega a cero bajas y aquí abajo tienes el botón de continuo le das a continuo y automáticamente te tira para este tú para el paso 2 entonces aquí haces la misma operación le das a show time click here y te vuelve a tirar para la promoción le das atrás pero esos son segundos eso no es nada y ya te empieza a contar el contador de 10 segundos esperamos a los 10 segundos a que culmine los 10 segundos bajamos y le damos a continuo eso como pueden ver esos son menos de un minuto vamos al paso 3 volvemos a hacer la misma operación te vuelve a hacer lo mismo promociones y anuncios le das atrás y ya te vuelve empieza a cargar el cronómetro porque la página tiene tantos anuncios porque porque ella gana dinero de esos anuncios aquí le damos a continuo y ya el tercer y último paso y automáticamente te genera 18 coins más los 10 puntos de experiencia que son muy buenos mientras más subes a nivel más ganas vamos a los archipelmen los archipelmen son como ganancias objetivos que tienes que cumpliendo mediante baja mediante vallas haciendo cosas y aquí están los ptc los archipelmen de los ptc que se resetean semanalmente de 10 ptc 20 ptc y te van dando ganancias aquí están los de los charlin que se resetean diario diario puedes hacer los charlin y te da esto que te da mucha experiencia aquí está otro archipelmen que es nada más el de la visita diaria por una una vez al día te dan esa opción aquí venimos a los offer wall esto es lo que más genera ganancias en pausa escrito escuchen los suscriptores los que me siguen que son fuera de cuba esto es la hostia aquí te genera miles y miles de coin que puedes ganar una cantidad abismal lamentablemente para nosotros los cubanos la única que no funciona es guans que son jueguitos un poco eso de gatos y perros eso encontrar gatos desafío de cachorro cuáles son iguales y así esa cosita pero bueno te generan 500 y 500 hacia mar es otra opción de los software guau por lo que veo que no está saliendo así que nos retiramos a ésta hay estudios medio ofrenda y ofrenda y es muy buena los más populares miras 167 coin por instalar y abrir esta aplicación y un sur bike que te da 8 mil 334 con eso es más de lo que yo he ganado en toda la vida aquí en fácil escrito y está el sobre guau que es encuestas para los que saben lo que sube y lo que no saben lo que sube que son encuestas haces encuestas y ganas con que los cambios poquito moneda aquí terminamos con la obra guau que es una es lo que más genera que entonces aquí tenemos mi perfil mi experiencia y lo que ganas cien satoshi por 5 puntos 22 coins eso es perfecto aquí está el marker mercado aquí puedes comprar hay tens objetos que te ayudan a mirar la gema brazalete anillo esa esos hay 10 objetos te generan te generan te dan cosas en la gema de la experiencia el brazalete te da otras cosas así te dan un por ciento más de ganancia esos esos se va cogiendo mientras más hagas ptc y hagas por fuego aquí tenemos la extracción de cripto monedas yo tengo como pueden ver ahí bueno no pueden ver dentro de 4900 coin entonces yo lo voy a cambiar por lincoln que es lo que yo estoy retirando de la página buscamos como pueden ver en muchas cripto monedas donde las puede sacar vamos a lincoln voy a lincoln y le doy wittra que es retirar aquí como pueden ver el mínimo de retiro son 500 coin puede retirar en 500 coin lo ganas en un día fácilmente el fin el impuesto son 550 y aquí esto es lo que tengo 4.988 coin me genera un 95.555 satoshis en lincoln esto más o menos aproximadamente esto lo he hecho en un día y pico dos días son 10 12 o 13 centavos en dólares ya retiramos y punto aquí tenemos ahora los referidos ustedes entre van como les dije en la descripción del vídeo está en mi link de referido para que puedan entrar a la página y entonces reciben como pueden ver ahí 20 por ciento de la comisión de sus referidos 20 por ciento no es que le quiten a ustedes señores no ellos hacen y la página te regala el 20 por ciento de lo que tu referido ha hecho te lo da a ti es una buena ganancia también y ese es mi link de referido que lo voy a poner en los comentarios del vídeo cuando cuando lo subo claro lo estoy grabando por ciento aquí tenemos un chat donde hay 486 personas en español en inglés y aquí pueden preguntar hacer muchas cosas aunque el chat se activa a partir del nivel 20 para arriba como pueden ver el chat ahí pueden preguntar el chateo 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 normal chateo normal con cualquier muchas tipos de personas pueden preguntar aquí tenemos aquí en este momento que hay aquí arriba a la derecha tengo más mis hay tan mis mis objetos los que yo he ido ganando haciendo short link y ptc me los van dando entonces como pueden ver tengo par de cosas están por categoría puedo comer coger una posición y puede ser como aunque creo que es lo más común y raro un común y así sucesivamente el mítico mira tengo una gema que es mítica esto se puede utilizar la gema que me da 120 puntos de experiencia la consumo y me genera 120 puntos de experiencia a mi cuenta y me sube más el por ciento del nivel como pueden ver está ya en 79 por ciento me falta poco para subir a 95 por ciento mientras bajan en level más con más ganan dinero te van subiendo más y bueno espero que les haya gustado esta página que hasta ahora me ha generado buenas ganancias en cristo monedas y es una de las mejores como pueden ver y son en el chat había 400 y pico de personas y eso siempre diario ha llegado hasta tener hasta 2000 3000 personas en el chat chateando entre ellos preguntándose cosas dudas y todo por el estilo bueno chicos me parece que ha sido suficiente por hoy y no dejen de suscribirse en el canal que les estoy trayendo miel mieles 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 para que generen ingresos por internet revisen su facebook revisen su twitter revisen eso pero señores utilicen la internet para generar ganancias generar dinero y aquí en el canal les voy a traer muchas cosas de cómo generar criptomonedas pero también les voy a traer cómo generar dólares hay sitios que generan dólares dólares no criptomonedas dólares que van a una cuenta en paypal o una cuenta en paya que recibe dólares y así sucesivamente bueno chicos los quiero y nos vemos en un próximo vídeo chao y